Adoquines y bacheo, una labor incansable de la municipalidad. Estamos haciendo cambios de adoquines, abrir al y poner adoquines nuevos y kilos nuevos, para evitar los problemas que hay en esta parte de este tramo. A nosotros de todo hacemos, ahorita vamos a hacer el cambio de adoquines, vamos a picar, vamos a cambiar de kilo y entonces vamos a continuar para arriba y dejar arreglando. ¡Gracias!